Aunque lo intento Yo soy ajena Y tú también en tu existir hay un motivo Pero al mirarme entre tus ojos hoy te lo digo Me vuelvo loca de ternura y de pasión Y es suficiente una palabra de tu voz para perderme Para sentir que me derrito solamente Con un te amo, una caricia, soy feliz Y es suficiente que tú me digas que volverás para quererme Y he de sentir toda tu piel y he de tenerte En una entrega, en una noche de pasión Y es suficiente una palabra de tu voz para perderme Para sentir que me derrito solamente Con un te amo, una caricia, soy feliz Y es suficiente que tú me digas que volverás para quererme Y es sentir toda tu piel y he de tenerte En una entrega, en una noche de pasión Con un te amo, 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 un te